La grandiosidad del cielo nocturno ha despertado el interés y la curiosidad de la humanidad desde tiempos remotos, tiempos en los que ya mirábamos al cielo con ojos llenos de preguntas, preguntas sobre su origen, preguntas sobre el posicionamiento y la naturaleza de los diferentes astros. Lo que convierte a un cielo en un laboratorio científico, en una fuente de conocimiento, desde un punto de vista astronómico son fundamentalmente dos parámetros. Por un lado, la ausencia de masas de nubes y aerosoles, y por otro lado, la sequedad de la atmósfera. Cuanto más seca sea la columna de atmósfera que tenemos sobre el observatorio, mayor será la calidad de las observaciones que estemos realizando. En este observatorio, en el Observatorio de Sierra Nevada, confluyen estos dos factores. Ausencia de masas, de nubes y una extraordinaria sequedad atmosférica. Esto convierte al Observatorio de Sierra Nevada en el lugar preferido por astrónomos de todo el mundo para adentrarse en el conocimiento del universo. Como veis, el Observatorio de Sierra Nevada se sitúa sobre una loma, la loma de Dillard, a 2.900 metros de altitud. Estamos en plena estación de esquí de Sierra Nevada. Este observatorio, el Observatorio de Sierra Nevada, comienza a funcionar al principio de los años 80. Y es un poco el fin de un proceso de una historia de unión de la astronomía con la ciudad de Granada y con Sierra Nevada. Puesto que ya a principios del siglo XX, los jesuitas instalaron en el Observatorio de la Cartuja, el primer observatorio astronómico. A partir de ahí se pasó al Observatorio del Mojón del Trigo, debido a problemas de contaminación lumínica en la ciudad que ya hacían que las observaciones no fueran de tanta calidad. Y después del Observatorio del Mojón del Trigo, se pasó a la construcción de este Observatorio de Sierra Nevada. Actualmente, aquí en el Observatorio de Sierra Nevada, contamos con dos telescopios operativos, un telescopio de 150 centímetros y otro de 90 centímetros. Con estos telescopios estudiamos cosas tan diversas como objetos transneptunianos, nebulosas planetarias, planetas extrasolares, galaxias diferentes a la nuestra. Toda esta generación de datos, todo este estudio astronómico, se ve reflejado en un número de artículos que publicamos anualmente, vinculados a datos que se obtienen desde aquí, desde el Observatorio de Sierra Nevada, que ronda las 20 publicaciones de impacto internacional. Al principio hablábamos de los dos parámetros que convierten a un cielo en un laboratorio de ciencia, en un espacio para el conocimiento. Pero no debemos olvidarnos de otro factor igual de importante, como es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica no solo influye en las observaciones astronómicas, y esto debemos tenerlo en cuenta. Es también un factor determinante en el equilibrio de los ecosistemas e incluso en nuestra propia salud. Por eso desde aquí llamo a la conciencia colectiva y ese trabajo común de todos los agentes implicados, que permitan que la astronomía siga desarrollando su actividad y que se compatibilice con el desarrollo económico y con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.